¿Dónde está la pirámide donde estábamos jugando? Bienvenidos a Xenomenade, como sabrán, David tomó la decisión de dejarme jugar a 5 segundos y yo, bueno, destruí todo lo que había logrado ¿Neta? Sí, porque vendimos la hipoteca, hipotecamos la casa ¡Vendimos la hipoteca, hipotecamos la casa! Y conseguimos a los deboques y además Ramón Hola, me llamo Ramón, vengo de México y yo solamente estoy cargando al oso pero no porque me hayan dicho que debería de cargar al oso sino porque yo quiero cargar al oso y quiero ayudar ¿Ya vieron esta película? Yo he hecho esto de la venta y ya lo he caído Tengo que encontrar el switch de la bruja, ¿no? Sí, encontraron la bruja del switch para indicarnos tu voz Ahí está la perra Y hay un dicapoca creo que de otro lado por ahí metido Mira, ah, ok, es ahí Hay un dicapoca ahí metido, ¿no? ¿En ese carajolito hay un dicapoca? A ver, atrás, 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 atrás ¿Acá? Ah, 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 atrás, 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 atrás Todavía dentro en el carajolito Ah, adentro Ah, no, mami, eran huevos A huevo, wey, nos hace falta Hola... 24, 23, 22, 23, 23,uf28, 18 y 18 Y que pasa , si no logra acá Usted muere , ¡inder Regional! A Mario le faltaron cosas Asi Sí, te lo ves Porque creo que había un ... , olvidado ¿Qué le faltan que? Igual de recorrida en el espacio de los frascos No lo sacamos todos Porque Mario tomó la decisión de salirse aquí Pero ahí hay solo ítems Como huevos o cosas así ¿Neta? No manches, eso se importa Si Mario dice que la cagó es porque la cagó Yo lo que necesito es Ah, ahí está ese cabrón Yo te dije que ahí siempre tuvo Ah, es un cabello A ver, vamos a hacer esto Vamos a jugarle al verga Muchas gracias por ayudarme a escapar de mi opresión Es un domedario de un camello Esa puede ser la toma más integrada ¿Ya se fue la primera? Ok ¿Y por qué no mejor nos dan la vida de confusión El camello te devuelve a tomar? Oye, ¿para qué hacer las cosas a lo güey? Si hay que hacer una Ángula que vuela La mía se activa Ah, ok, esa es la que tienes que pasar Pero cuidado con las espinas, eh ¿Tienes espinas en el rosal? Sí, y si te espinas De lloro Algo así Dicen Verga De mono Ay, de vivo Vuela, vuela, vuela ¿Dónde está el ese coso? Ahí 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 está En fin, la pinche paleta esa no se tiran por ustedes Es una paleta así Sí, una gomita Sí, está rica, ¿no? Sí Ah, no me vale La pago, la pago La pago otra vez Ya no, ya no Ah Qué bonito Ah, comido Es una gomita que tiene un zapato Ah, mira Son novios Son novios Son novios Ah, tengo toda la vida No estás molestando Oh, adorable agua Creo que derrotaré una pieza Ya, o sea, nada más le dio algo Le escupió en la boca Y se hizo grandón Se hizo como Como lo trepan Como si se hubiera tragado un limón Y todo No, aunque no No encuentro todavía el puto topo Hijo de perra Sí, ya llevas la mitad del nivel, ¿eh? Sí, y no aparece el topo Literal la mitad del nivel, ¿eh? Sí Cinco de diez Yo creo que este nivel Ya de aquí en adelante Todo lo está borroso, amigos O sea Pero Hasta eso avanzaste más rápido En este que en el de la vida Mira, mira, este pendejo Sí, este pendejo un capítulo entero Oye Pasa por el medio del... Pasa por el medio del acto del topo ¿De este pendejo? Sí Tal vez donde algo Pero uno nos revela Donde está el topo Ándale, así pero a través A ver, atínale Atínale Casi igualito, pero Pasando por él Esta Esta, mira Si logras pasar por mis aros Yo te rebelaré En la ubicación del topo Porque habla como el peje Porque... Él tiene... Ah, también tengo que pegarle a esa mierda Sí Pero después de encontrar esa mierda, ¿no? ¿Dónde está el pinche perro? Ahí va, ahí está Mira, se está escondiendo Porque no hemos visto Ah, ahí casi A ver, vamos a ver Necesito botas para entrar ahí A ese desmadre Ah, ese hija puta Ah, está en copo Ahí está al ladito Ahí está, así Ah, y ahí están las botas Bien, pues ahí está Y ahí está el lego Eso, ya Eso está lejos Ahí enfrente Pero lejos Casi, casi Eso es chiquito Eso es Te veo otro Hijo Está lejos Pero Acércate a la vez ¿Va a entrar desde atrás? Yo creo que sí ¿Eso dijo ella? Ajá Cuando pides permiso Te da el chance Solo te podemos dar esto En el lomo De la esfinge ¿Las seis de diez? Wow Pero El topo no aparece Y ya casi Estoy empezando a dudar Que el topo existe Pero aquí hay muchos tenis Aquí llegó el topo Sus tenis Tal vez el topo está De otro lado Y aquí solamente Guarapotena Ahí botas Paribotitas Ahí en la vida Pero si quieres Te va a ir a ver Y camina Es que voy por algo más Superior Güey ¿Cuánto dura la ruta? Espero que dure Hasta que Llegué al otro lado Sí Sí, sí duró Ya se acabó Güey Estoy confundido ¿Dónde está el puto topo? No, es que me ponteaba el topo Pero nadie puede ver Yo no quería terminar Haciendo este nivel Y lo terminé haciendo Sí, ya casi lo acabas Ah, falta Ay, es el imbécil El imbécil El topo está ahí ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Te va a dar el poder? No sé ¿Regreso a Navidad? ¿Y acabo Navidad? Pues a ver Vamos a ver ¿Qué te va a dar? Bien No está ahí Luego Desbloqueado Aquí hay Vamos a darte el poder Para correr Con esto vas a ser realmente rápido Y vas a poder Viajar a la velocidad de la luz La energía puede ser muy, muy Con esa Sonic Pues a ver Go fast Y te puedo enseñar esto Y otras cosas más Tú no lo debes ¿Qué te va a dar el caballo? Vas Usa el poder La musina Tú vas a regresar a nieve ¿Qué hombre qué tan rápido eres? ¿Regreso a nieve o subo a la pirámide? Ya, termina nieve Para que cajemos nieve ¿No? Y así ya nos queda muy bien Y ya Final Va Va, va, va Eso es lo que va a pasar Nieve, nieve, nieve Ahora vamos a poner Los irantes Ya, no Pues sí Con Ojo, Don Trampa ¿Cómo se puede ganarle con sus tenis? Nadia Así es Ah Ah Bien hecho Se cierra el mod Un Iron Maiden Iron Maiden Regresamos más que fuertes Híjole Que emoción De madre Ahora sí, amigo Ahora sí, hijo de la chingada Te voy a partir tu puta verga Porque yo soy el más rápido del viejo Este Mis hijos Que dejé abandonados Están en el La verga, hijo de puta Oye, ahora sí Oye, como que no están funcionando Uy ¿Qué es lo que dicen? Uy Uy No mames Putos Otra cosa Pero yo soy putos Sí, sí Y pon putos Yo soy putos Y entonces te volteaba como si Estaba peña Casi Te pasas Te estoy corpadeando, amigo Ahora, tíralo Y lo matas Y te va ganando, güey Te va a derrotar Ah, qué perra Qué perra Qué perra, mi amiga Qué perra No mames Ya, ya te ganó, güey Ya te ganó Ah, qué perro Ya te ganó, güey No mames Ah, aparente, te pega, güey Es que está súper gordo Pero tú, pero tú como padre te ves peor, ¿eh, pichoso? Ah, ¿quién ganó? Ah, yo he perdido de nuevo Mis hijos ya no me quieran nunca No, no, me sigan, ¿eh? Sí ¿Y listo? ¿Acabamos la vida? Eh, estamos en enero Agarra la vida, por favor Dejamos a... Acabamos de ser felices A una familia Con cinco hijos Pero bien Adiós, pendejoso, manioso Pinch imbécil Jue puta Bueno, el viejo donde quieren Reñar amigos en la leche Vámonos ya, verga Mucho odio con tesos Oh, los huevos Esos, nos caía bien, pendejoder ¿Y entonces ya te miramos la nieve? Ya Si hicieran una... Una salta afuera Se hicieron una película ¿Qué? Ya, ¿por qué terminamos la nieve? Ya la verga Ya, ya acabamos Ya es una versión No, no, no Shhh 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 Oye, y si... Y si... Y si el Magneto fuera... Fuera Furro o jefe ¿Y si yo fuera mujer? Oye, ese como lo es No sé ¿Y ese como, chingados? Creo que es otra habilidad ¿Por qué pedo? Sí, lo hice Es para que llegues allá, ¿no? Ajá Pégale, pégale, pégale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo, cómo lo destrabas? ¿Esa? A ver, creo que es desde arriba El siguiente huevo A ver Chale Pero ahora, ¿pero por qué te pegó? Así no Te enseñan el poder del fuego después Ajá Sí, mira, porque también hacia allá hay Y pues no es con huevos normales Ay, pero Son con huevos con llaves Ya Decazar Y bueno Oye, pero no Y la pieza de rompecabezas es de... ¿De aquí a fuera? Ya la agarro Ah, sí ¿La del desierto? Sí La de aquí a fuera, ¿no? Porque hace falta ¿Otra habilidad? Muchas cosas Oye, vas a ver ¿Cómo qué? Es que no sé cómo Este Romper estas telarañas Según yo es otra habilidad Y es que lo que tengo que hacer Es agarrar tenis Llegar a ese hoyo Sin telaraña Volar Meterme por un hoyo que está allá arriba Y llegar a la pieza Ok No, pues falta un chile Ay, este juego va a llevar Otro cinco o seis ¡Vamos! 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 Y si... Chani te típico la... Bueno, revisando lo de mis furros ¿Quién sería que así? Yo digo que sería Derbez Es que Derbez está de moda Papá e hijo Va a salir Porque yo creo que todavía no se estrenó Creo que esta semana se estrenó Y el hijo está en la de El hijo está bueno La de como si fuera la primera vez Bueno nos vemos en el siguiente episodio de Semana Nerd Donde tal vez Consigamos algo Tal vez y solo tal vez Logremos ya Como recuperar Esa fue que viene de tepela güey Pinche piraña Trae de pinche adorno Mierda Que la piraña no hace nada güey Javi es una cosa inanimada